Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos al noticiero de todos los dominicanos en este jueves. Yulisa Tavares estará acompañándoles durante una hora informativa con las noticias más relevantes de nuestro país. Saludo en nombre de toda la producción de AN7 Noticias, aquellos que nos sintonizan desde Telecentro en los Estados Unidos. De inmediato el avance de su telenovela Madre. Un atraco, esto sigue detracando, vea, detracando. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro. Para todos los dominicanos y todas las dominicanas. Iniciamos este bloque con un lamentable suceso y es que tres jóvenes perdieron la vida durante un confuso incidente a tiros en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Los fallecidos viajaban en una jipeta Toyota y fueron atacados. Resultaron en múltiples impactos de bala en el vehículo. Uno de los heridos fue llevado al hospital local, pero lamentablemente no sobrevivió. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas. Arribillaron a esta gente, tres personas arribilladas. Ahora pasamos hasta el municipio La Victoria y es que los comunitarios están exigiendo el arreglo de sus calles. Se quejan por el tránsito de camiones que dirigen hacia una mina. Aseguran estos son los culpables de la cantidad de problemática que tienen en cada una de sus calles. Señor presidente Luis Aminadel, atención nuestro alcalde de la cantina de La Victoria, Miguel Sabiñón en Gringo. Lamentablemente le estamos haciendo esta sugerencia que si no nos arregla la calle, ¿A qué vamos a cambiar la carrera? Oye, ¿por qué? Porque el cáncer todo se está trabajando. Y la Loma de Fuentes nos tienen abandonado. Y lamentablemente si no nos arreglan la calle. ¡Aquí va a la calle! ¡Si no arreglan la calle! ¡Si no arreglan la calle! Hoy me exigimos un empleo. Allí también tiene el gobierno. No me han empleado y soy dirigente de aquí. Lo único que sigo es que me arreglen la calle y que me trabajen en mi sector. ¡Es la Loma de Fuentes! Continuamos con sus denuncias. En esta ocasión desde el municipio San Cristóbal, los comunitarios también están exigiendo el arreglo de sus calles. El problema mayor que tenemos es la enfermedad que produce esa agua. Y el director Dina Pavino se comprometió que venía ayer hoy a arreglarlo y no vino por aquí. No mandó a nadie tampoco a dar la cara. Y por ello nosotros estamos de huelga, por esa razón. Aquí viven gente también y queremos que nos arreglen nuestra calle. Porque mira, por ejemplo, yo tengo una cesárea y yo no puedo bajar el motor ahí, mi amor. Porque eso es tonto, tonto. ¿Me entiendes? Viven personas mayores y no pueden pasar el motor. Esas calles se mojan de agua, por todas esas piedras, un lodo. Esto parece un cochinero aquí. Queremos que vengan a arreglar la calle porque los niños chapalean toda esa materia fiscal. Y aquí, cuando uno sube en un vehículo, un motor, tiene que dejarlo por allí porque no puede subir para acá arriba. Queremos que vengan a arreglar la situación que hay aquí en este barrio. Por favor. Esta AN7, el noticiero de los dominicanos. El noticiero que más se ve. Miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la plataforma que ustedes tienen. A ver ustedes, uno puede salir adelante y fluir. AN7, por favor. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Tengo a Paranes, AN7, el noticiero de los dominicanos. Ahora le presentamos las noticias que nos llegan a nuestro WhatsApp al 829-420-1245. Y nos vamos hasta la provincia de Aswa. Sus moradores denuncian el desalojo arbitrario que han realizado la mañana de este jueves. Con gran indignación, sus habitantes reportaron cómo las casas donde residen fueron destruidas con camiones gredas. Mientras que, según los afectados, las acciones fueron realizadas sin medir palabras. Como ustedes ven, esto aquí, para AN7, esto es Montegrande, tienen idea de coger y desbaratar esa casita que con esfuerzo la gente la construyeron sin pagársela, sin darle previo aviso, sin ni siquiera que la gente saque sus aguares. Y mira lo que están haciendo, ¿verdad? Esto aquí no es de ellos. Esto es de su propiedad, de gente de su propiedad. Y ellos se lo van a tumbar atento a ellos. Miren la maquinaria con guardia. Ya ustedes ven. Atento a terror, así es que trabajan, metiendo la cosa atento a terror, porque ellos atento a ellos vienen a hacer la cosa. Y aquí el pueblo está dispuesto a lo que sea, porque ellos dicen que atento a ellos lo van a hacer. Con terror, a la mala, para Antena 7. Esto es Montegrande, abusivamente sin querer resolverle al pueblo. Esto es Montegrande. Los comunitarios del municipio Los Arcajrizos aún permanecen a la espera de la asistencia de una brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste debido a la denuncia que han realizado sus habitantes sobre la gran cantidad de desechos sólidos en la cañada, siendo para los comunitarios un panorama de preocupación. Miren, señores, cómo está la situación aquí en Los Arcajizos, en el barrio Las Piñas. Esta cañada, esta cañada que usted ve, esto es un desastre. Hay una gran contaminación aquí en esta área que usted puede ver, de desperdicio en una cañada de basura. La gente no me sé decir la manera porque ellos no pueden hacer eso. Él tiene que mantener el área limpia para evitar la contaminación aquí en Los Arcajizos. La gente no tiene control. La gente aquí no le importa nada, pero sí al que quiere su salud le importa. De que esto no continúe así de esta manera. Señores, miren, todo el desperdicio de basura, miren. Tenemos que limpiar el área. Tenemos que descontaminar la basura. Porque aquí lo que estamos contrayendo es enfermedades del dengue. Varias enfermedades que se contaminan aquí en esta cañada que tenemos aquí. Esto es un desastre, señores. Miren, esto no se puede así, no. Vamos a hablar con los sindicatos síndicos aquí de Los Arcajizos y nuestro presidente, que también se interesa de esto también. Así que muchas gracias por todo, ¿eh? Continuamos con las denuncias que ustedes nos envían. En esta ocasión, los presidentes en la comunidad Villabelde de Mano Guayabo hacen el reporte con una finalidad de que los trabajos sobre la construcción de sus calles sean iniciados debido a que desde hace siete meses dejaron parte del material en las vías. Ministro de Obras Públicas, que por favor, por favor, a través de este canal que lo ve el mundo entero, AN7, por favor, ministro de Obras Públicas, tenemos aquí ya aproximadamente seis o siete meses con este material que lo vinieron aquí a tirar para un kilómetro de calle que tenemos en este sector. Por favor, necesitamos que vengan a continuar este trabajito de aquí, de este sector. Comunitarios de Gurabo están desesperados por una problemática de cúmulo de basura, por lo que solicitan a la regidora de esa comunidad que se encuentra en la parte de las afueras de residencial. Comunitarios de la ciudad agregan que el camión recolector de basura no se lleva a los desechos sólidos, por lo que solicitan a las autoridades pertinentes de esa zona recoger la basura. Entramos en la calle Miguel Díaz, casi esquina de carretera Mella, sector Villa Liberación, en Santo Domingo Oeste. Hacemos un llamado para la alcaldía de Santo Domingo Oeste, que por favor, resuelva el problema de drenaje de este tramo. Y al Ministerio de Obras Públicas, que por favor, que nos auxilie con un bacheo de este tramo. Principal entrada del sector Villa Liberación. Necesitamos un bacheo, atención al Ministerio de Obras Públicas, para que nos auxilie con este caso. Desde esta vana perdida, un comunitario está exigiendo a la CAS que solucione una problemática, ya que denuncia están desperdiciando el agua. ¡Gracias! 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 Mira cómo está esto aquí, aquí, la gente de la casa, chequen esto, chequen esto aquí. Por favor, por favor, miren, chequen eso aquí, miren. Los tubos rotos, miren, miren, los tubos rotos abajo. Por favor, mándenos a la gente para acá para que nos arreglen esto. En calle Samuel Manzueta, aquí en Barrio Nuevo, Sabana Perdida. Barrio Nuevo, Sabana Perdida, ya ustedes saben, calle Samuel Manzueta, en Barrio Nuevo. La gente de la casa, por favor, tomen carta en este asunto. Mira los hoyos de la calle, se está dañando ya. Eso es más para abajo del multiuso de Sabana Perdida. Tras el presidente de la República, Luis Sabinader, a la ley de la Cámara de Cuentas observar la modificación, algunos legisladores expresaron que esto es para él extender la legislatura. Carlos Guzmán nos amplía. Gracias, muy buenas tardes. A casi seis meses de haber sido aprobada la modificación de la ley de Cámaras de Cuentas por el Congreso Nacional, la misma fue objetada por el presidente Luis Sabinader y enviada nueva vez al Congreso de la República, diputados de oposición aseguran que es un plan orquestado desde el Poder Ejecutivo que busca una legislatura extraordinaria. De lo contrario, los puntos propuestos por el primer mandatario para ser modificado quedarían siendo parte de la pieza legislativa. La ley que salió de acá, que tiene que ver con Cámara de Cuentas, fue observada por el Poder Ejecutivo. Esas observaciones tienen un plazo fatal para ser conocidas, de lo contrario, quedan incorporadas. Pudiera ser que si no se convoca una legislatura extraordinaria, y ahí yo digo, pudiera ser una estrategia del oficialismo, que las observaciones sean parte de la ley debido a que la Constitución establece que las observaciones tienen un plazo perimible para ser conocidas. Si es una más de las tramas que tiene el gobierno, ya estaremos obviamente en contra de eso. Esperemos en Dios que no se extienda la legislatura, porque no hay tanta prioridad, no hay ningún proyecto que amerite que se extienda la legislatura. Sí sabemos que esta pieza y otras más hay que ponerla como prioridad para la próxima legislatura. Sin embargo, el artículo 103 de la Constitución Dominicana establece que el Congreso de la República tiene dos legislaturas para conocer las observaciones, lo que para diputados oficialistas, la actitud de la oposición raya en el desespero por la falta de conocimiento. Normalmente la Constitución le da al Congreso dos legislaturas para conocer las observaciones y ya hay una que se perdió, porque llegó ahora en enero que la legislatura es lo que le quedaba era una semana. El Congreso entra en receso mañana, pero es importante actualizar el marco normativo de la ley de Cámara de Cuentas para asegurarnos que sea un órgano más funcional de lo que ha venido siendo. ¿Conocemos los problemas, los escollos que han habido en la Cámara de Cuentas en su funcionamiento? No podemos calificar como un engabetamiento. Hay procesos legislativos, auditorías que se hacen al proyecto, que a veces toma un tiempo. No pasa solo en ese, pasa en la mayoría de los proyectos que se toma un tiempo en revisión. Y como el proyecto tal vez no tenía el interés de su aplicación inmediata, se tomó la Cámara o el Senado, no sé quién fue finalmente quien lo envió, en su revisión. Y habría que preguntarle a los encargados de remitirlo al Ejecutivo por qué no lo habían hecho, no a nosotros, es decir, es un asunto que es inherente a quien, según ustedes, lo engabetó. Esto no es nuevo. Yo no sé por qué tratan las cosas ahora como si fueran nuevas. Lo que sucede en este Congreso es que es abierto, es participativo. A la gente se le ha enseñado qué se hace en el Congreso y cómo se hace. La gente no sabía eso. Son dos de los puntos que fueron propuestos para modificación por parte del primer mandatario. Lo que de ser rechazado por ambas cámaras, la pieza legislativa queda tal cual fue aprobada desde el inicio. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias, Carlos, por estas informaciones. Ahora pasamos a hablar sobre varios senadores que se mostraron en desacuerdo con la forma en que se entregaron la tarjeta de bono navideño vía Súperate. Antes, por eso usted ve que se hizo una campaña en contra de las canastas. Una persona no se puede meter en los bolsillos cuatro canastas ni colocarse en la cabeza. Más, sí puede tomar el padrón y con las cédulas de los muertos puede cambiar cientos de miles de pesos el dinero del contribuyente. Nosotros tenemos que actuar con sensatez, presidente. Nosotros somos los senadores y las senadoras del país. No permitamos un hecho tan bochornoso como este. En tal sentido, estoy sometiendo esta iniciativa y que esta iniciativa sea liberada de trámite para que se ponga la orden del día. Nosotros, presidente, nosotros estamos en la mejor disposición de que la legislatura, con el respeto y la consideración del personal técnico, si se hace necesario, que se convoque extraordinario. Pero nosotros tenemos que dar con el paradero de estas tarjetas. La tarjeta tiene la ventaja de que tiene la oportunidad de beneficiario de comprar lo que él quiera con su tarjeta. Pero, aparte de eso, dinamiza la economía. En los rincones más escondidos de la República Dominicana hay un verifón donde esa persona va y compra. Y ese colmadero tiene la oportunidad de venderle. Y lleva lo que él entiende que necesita para su cena de Navidad en ese momento. No tiene que ser inicio obligatoriamente a una caja que le llegó, que se mojó en el camino, que se desbarató, que no lleva lo que él quiere comer. Quizá él tenía lo que la caja tenía y le faltaba comprar otras cosas. Me remonto y no quiero soñar ni ver cuántos golpes, cuántas trompas, cuántas heridas hasta muertes por una caja. Por andar buscando una caja. Y veo que en estos momentos, con la tarjeta, tan fácil que usted se saca la tarjeta del bolsillo y se le entrega a un pobre y ese pobre va a reactivar esa tarjeta y le cagan. ¡Qué facilidad! Es verdad que más cara. Pero el pueblo está conforme con la tarjeta. El obocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana sometió una resolución para crear una comisión que investigue el supuesto marmanejo de la acción social del gobierno. Ahora hablemos de la operación Nido, un caso muy mencionado en estos últimos días. Y es que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, Crigoberto Sena, se reservó el fallo del conocimiento de la medida de cohesión que se sigue en contra de los implicados de esta operación. Crigoberto Sena llegó, que necesitaba estudiar la grusa procesada, el expediente completo, todas las partes que incluyeron el ministerio público, la parte creyente, los encrujados, ampliamente, especialmente Riley, el vendedor, que dijo exactamente todo lo que pasó en la empresa, todo lo que pasó en la empresa. Y mi hijo, Están Limante, también le entregó dinero, vendió un mil dólares, le entregó ese bar barato, y le vendió el departamento dos veces a él y a otra persona. Y allí dijo en el juicio que él no tenía conocimiento de nada de eso, que él no recibió ni un peto, y que alguien que quiera seguir trabajando para poder resaltirle a la gente que le debe, y nada más toma otra gente que le ha pagado. Y que todo el mundo tiene llave de lo que él ha hecho, que todo el mundo sabe, todo esto lo dijo. Se completó el proceso, el juez se ha retirado a ponderar todos y cada uno de los elementos y pruebas que se presentaron. Y lo más importante de todo esto es que las declaraciones del reino necesario han sido lo suficientemente contundentes para establecer quién es, por encima de todo, el principal responsable de los hechos entregados. Las actuaciones de esta estafa entomiliaria, que solamente aquí hay 147 personas que fueron vivamente estafadas, han quedado establecidas, y obviamente hay una sola medida que se le va a imponer a los responsables de todo esto, que es la prisión preventiva. Ahora cambiamos de tema en Boca Chica, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su delegado político, el arquitecto Enrique Félix, exigió a la Junta Central Electoral de este municipio el primer lugar de la boleta electoral, ya que representa el partido con más votantes en esa demarcación. Bueno, fíjese, nosotros sí depositamos como delegado político del PLD ante la Junta Electoral Municipal un documento solicitándole que nos pongan de acuerdo a como nosotros quedamos en el municipio. El PLD en el municipio completo, en el municipio cabecera y en el distrito municipal, ganó las dos alcaldías. Lo que significa que en la boleta municipal debemos estar en el número uno. El PRM, el gobierno y la Junta Central Electoral, en una actitud atropellante, avasallante, en contra de nuestro partido, ha colocado el del PCR en el número uno, que es aliado del PRM, que ni siquiera es un candidato del PRM. Y en una actitud atropellante, nos pretende despojar de la posición que nosotros ganamos por elección, que es el número uno en la boleta municipal de las elecciones del próximo 24, del 18 de febrero del 24. Lo que va ante esto, faltando unos dos días para que ya volvamos a los próximos viernes, que comienzan a iniciar las reglas municipales. ¿Qué dicen aquí, en esta Junta Central Electoral, específicamente la secretaria? Bueno, la secretaria general no tiene ninguna información que nos pueda satisfacer, puesto que ella consulta por teléfono, consulta por su medio de computadora, pero no tiene información ni de la ley, ni de las resoluciones, ni una disposición general que nos permita a nosotros devolvernos el posicionamiento en el número uno, donde debe estar la boleta del PLD a nivel municipal. Mañana estaremos depositando sendas instancias en el Tribunal Superior Electoral para que sea tomada en cuenta la posición del PLD en la boleta electoral municipal, que es el número uno. Continuamos con más temas políticos. En esta ocasión nos referimos al ministro de la Administrativo de la Presidencia, José Paliza, el cual ha presentado formalmente una solicitud de licencia sin disfrute de salario. A partir del 17 de enero del año 2024, esta medida responde a las crecientes responsabilidades que asumirá en los torneos electorales previstos para este año. En la carta dirigida al presidente Luis Sabinader, Paliza expresó que su decisión está alineada con los principios y valores de la actual gestión, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la duración de la licencia ni el momento exacto de su regreso. El ministro enfatizó su compromiso con las responsabilidades políticas asociadas con los próximos eventos electorales. Además, en la misma, José Paliza agradeció la oportunidad de servir en su roto actuar y reafirmó su disposición para la colaboración con la agenda del gobierno, destacando su compromiso con los valores democráticos y participación activa en los procesos electorales. El Ministerio de Salud Pública informó respecto a la nueva variante JN1 y dijo que continúan vigilando epidemiológicamente en el país y que desde este mes de septiembre han sido identificadas unas 46 subvariantes del COVID-19, siendo la misma ya mencionada JN1 la de mayor predominio en este momento, por lo que solicitan a la población a estar atendiente a cualquier síntoma que presenten. Esta semana se procesaron 5.340 muestras, o sea que hay un aumento en la cantidad de muestras procesadas, 969 fueron pruebas por PCR y 4.371 pruebas rápidas antigénicas. Se identificaron en estas 793 casos, pero la positividad semanal es de 26% y la positividad de las últimas cuatro semanas es de 12.5. Aquí podemos observar mucho mejor el comportamiento del COVID, está todo el año 2023 y aquí al final las últimas semanas, aunque ustedes vean que hay 793 casos, no son todos que hayan ocurrido en una misma semana. Ustedes pueden ver que en la semana primera se notificaron 327 casos, ya por fecha de inicio de síntomas, eso hay que destacarlo. A veces las personas toman muestra tarde o los laboratorios procesan y reportan tarde, entonces por eso es que en una semana de repente se pueden notificar muchos casos, pero corresponden a diferentes semanas. Pendiente a cualquier síntoma que presente, ahora nos referimos a ProConsumidor, y es que el Organismo Dominicano de Acreditación entregó al Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidor, ProConsumidor, el Certificado de Renovación de la Acreditación para los Alcances de Inspección, etiquetando general de alimentos previamente envasados, como también la entidad defensora de los derechos de los consumidores de convertirse en el primer organismo de inspección, que concluye la revaluación, superando de manera satisfactoria su primer ciclo de acreditación. La reacreditación para nosotros es una satisfacción extraordinaria. Por eso quise invitar a los principales responsables del comportamiento y del manejo de todo lo que tiene que ver con la institución, sencillamente porque los que nos conocen hace mucho tiempo saben que nosotros somos abanderados de la excelencia. Sí, nosotros, un 99 para nosotros no es satisfacción ni un deber cumplido, porque si lo que tenemos que procurar es obtener el 100 como calificación, es el 100 que nosotros siempre hemos procurado, porque la excelencia, reitero, para nosotros es el deber cumplido. Verdaderamente le damos la importancia que tiene esa recertificación, porque ustedes, el Departamento Técnico de Calidad, de Pro Consumidor, saben las horas que pasaron. Y yo, desde la ODAL, quiero dar un fuerte aplauso para ustedes mismos, de verdad. Los felicito. Cambiamos de tema. Enhorabuena, todo el gran Santo Domingo ya cuenta con Transporte Estudiantil. Así lo informaron este jueves autoridades del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil TRAE, con la habilitación hoy de seis nuevas crutas para dar servicio a diferentes sectores. Aseguraron que el objetivo es brindar seguridad a los estudiantes y llevar tranquilidad a las familias dominicanas. Los sectores que se van a cubrir están el kilómetro 13, La Canela, Buenos Aires de Herrera, Mano Guayabo, Iván Clan de Guzmán, en fin, todo el sector de Santo Domingo Oeste estará sellado hoy. El impacto en el sector son más de 65 mil niños que se le darán transporte, porque son corredores, son seis corredores, 60 kilómetros de ruta. Hay rutas de 5 kilómetros hasta 13 kilómetros. Niños que dejaban de asistir a la escuela para eliminar el ausentismo. Es un servicio que inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es decir, hay tres turnos. De 6 a 8, de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Ningún niño quedará fuera de las aulas. Hoy se cumple, se materializa la promesa en términos generales del Gran Santo Domingo, especialmente dos regionales que ocupan todos los municipios, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia, y nosotros como directores, como comunidad educativa, los maestros, los padres, los directores de distritos, los directores de centros educativos, la dirección del sistema de movilidad de transporte escolar, está sumamente contenta porque esto le trae una solución viable, factible, económica a las familias, con seguridad, con un tema de desplazamiento rápido, seguro, un sistema amigable donde van cuidados, llevan un monitoreo durante todo el recorrido, llegan más temprano a la escuela, hay menos tapones, ya no hay ese riesgo de que se puedan caer en un motor. Ciento de estas seis crutas en Santo Domingo Oeste trae completa las crutas que fueron diseñadas para transportar a los estudiantes de todos los sectores del Gran Santo Domingo, que suman más de medio millón de alumnos, los cuales cuentan con un servicio de transporte gratuito, seguro y cómodo. Ahora hablemos de la ONSA, la cual también está en crecimiento, y es que están trabajando para la creación de la base legal que la regirá una vez más los oficialistas de transición, la entidad que pasará a denominarse Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, está trabajando en conjunto con asesores y técnicos del Ministerio Administrativo, Pública MAD y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el proceso de registros y formaciones ante la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Ahora nos referimos al Ministerio de Agricultura, y es que los mismos ya han tomado medidas decisivas para impulsar la siembra de semillas certificadas en el sector agrocero, entregando un cheque de 50 millones a presidentes, gremios y organizadores relacionados. Este impulso financiero busca incrementar o incentivar la adopción de prácticas agrícolas para eficientes y garantizar una cosecha récord en la República Dominicana. Creo que con este aporte garantizamos una cosecha récord en la República Dominicana y evitamos que los productores siembren semillas broncas que son de más bajo rendimiento y de muy mala calidad. Esto provocará un incremento importante en el rendimiento por tarea cosechada de tierra. Vamos a tener una mejor cosecha. Que se reflejan en calidad, disminución de costo de producción, aumento de productividad y por ende la rentabilidad del productor se va a ver beneficiada. Para que sigamos sembrando semillas certificadas, porque la producción es mucho más alta y los productores estamos mejores, porque en este país los productores de árbol 85% son de 100 áreas para abajo. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, destacó que la inversión se enfocará en la adquisición de aproximadamente 98.000 quintales de semillas certificadas que serán distribuidas entre los productores en todo el país. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de las semillas y evitar la siembra de variedades no certificadas, contribuyendo así al incremento de rendimiento por tarea cosechas en el sector arocero. De esta manera hacemos nuestra primera pausa. Usted mantenga la sintonía, que al regreso más información de su interés. La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa. Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país y aquí lo van a encontrar nosotros. Gracias por su sintonía. En este bloque iniciamos hablando sobre el tema de Haití. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que República Dominicana y Haití granularon las conversaciones sobre el diferendo relacionado con la construcción del canar de Pitover y el uso de los recursos hídricos del crío, dacabón y masacre. Además, según el comunicado emitido tras esta reunión, el encuentro realizado los días 9 y 10 de enero del corriente en Washington, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en el que participaron ambas delegaciones encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, Roberto Álvarez y Jean-Victor Genius. Ahora pasamos a hablar respecto a las incidencias que han estado ocurriendo. en Ecuador. Durante las últimas horas en Ecuador para reforzar la seguridad, tras una extendida jornada de zozobra y terror que sacudió a la nación suramericana. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa afirmó este miércoles que los grupos a los que clasificó como terroristas y a los que responsabiliza de los varios ataques perpetrados en plena vía pública en la sede de la estación TC Televisión o incluso contra guías penitenciarios en cárceles son ahora objetivos militares según el mismo decreto que declara la existencia de un conflicto armado interno. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares. Las autoridades han arrestado a más de 70 personas y los procedimientos continúan para dar con la captura de los integrantes de más de 20 bandas de crimen organizado identificadas. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Los ecuatorianos claman por acciones severas del gobierno contra los criminales. La gente que quieren es paz, seguridad, quieren trabajar en paz, para poder salir a las calles. Con más mano duro, conversar con sus asesores para ver qué fin tenemos esto, porque no está nada bien esto. Que salgan los militares, que nos defiendan, que ya tomen decisiones muy fuertes con la mafia, porque tienen que combatir esta mafia, porque si no, no vamos a salir, porque este país está hundido. Las autoridades aseguran que los grupos criminales identificados como terroristas operan en 20 provincias del país. Momento de conocer cómo se encuentran las condiciones del tiempo para este jueves y lo que resta del mismo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Damaris Mercedes, los detalles. Tenemos que las condiciones meteorológicas para la República Dominicana van a continuar con pocos cambios, producto de un sistema de alta presión en agua del Atlántico Norte que está limitando las formaciones nubosas significativas. Aún así, tenemos que el arrastre de humedad que provoca el viento predominante del este y este sureste está generando algunos chubascos que pueden ser moderados en ocasiones, especialmente hacia lo que son las provincias de la Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, Samaná y también hacia el litoral costero caribeño. Estas precipitaciones estarán presentes hasta las primeras horas de la noche. En cuanto a las condiciones marítimas, ya comenzarán a retornar a la normalidad en ambas costas del país a partir de esta tarde. Hacemos nuestra segunda pausa. No se muevan que al regreso estaremos hablando con la experta en temas migratorios. Gracias por su fiel sintonía de inmediato con las informaciones. Una señora está solicitando una vice. Estamos hablando específicamente de Ramadi Osoria Ortiz, la cual está desesperada ya que su hija se encuentra en un estado crítico y está solicitando una visa para viajar a los Estados Unidos. Hago este video porque mi hija está en los Estados Unidos, muy delicada de salud, y necesito que la primera dama y el presidente me ayuden con una visa humanitaria ya que ella está muy delicada de salud. Ella hay que valerla porque no puede caminar, tiene que ponerse pamper y ahora mismo está en el hospital ingresada. Cuando no está en el hospital, que está en la casa, está sola, duerme sola, y tiene los riñones dañados, se coge diálisis tres veces a la semana, es diabética desde los ocho años. El fin es que tiene mucha complicación, yo necesito estar con mi niña. A ver si me pueden ayudar con un aviso humanitario. En esta condición era que ella estaba cuando... Bueno, ahora sí, vamos a iniciar conversando con nuestra especialista Marisol Ramírez referente a todos los temas de migración. Muy buenas tardes, Marisol. ¿Cómo está, Yulita? Ay, ¿todo bien? ¿Y ya es jueves? Es jueves y estamos juntas. Todo bien. Así es, gracias. Da pena, viendo el reportaje de la señora, ahora realmente me dio muchísima pena porque hay muchas situaciones que tienen las personas, especialmente cuando tenemos hijos en los Estados Unidos y no tenemos la oportunidad de ir porque no tenemos una visa. En el caso de la señora, ella estaba pidiendo una visa humanitaria. Esta mañana estuvimos hablando también de otro caso que tenemos en ese sentido. Ese es el celular mío que está sonando, parece que están llamando ya a las personas. Un especialista como usted. Sí, eso es así. Pero lo más importante con relación, señores, a el caso de la señora es que decía más bien que esta mañana también tenemos otro caso que de hecho la señora va para mi oficina ahora a las tres y media para ver lo que podemos hacer con relación a usted. ¿Le puede bajar el sonido? Que es que están entrando las llamadas para nosotros contestar. ¿Le puede bajar el sonidito? En ese sentido, a usted, señora, lo que le puedo decir es lo siguiente. Me presto a ayudarle para ver lo que pudiéramos estar haciendo para que, en nombre de Dios, y en el esfuerzo que pudiéramos estar haciendo, conseguirle una cita de emergencia para presentar su caso. Lo más importante es que tenemos que tener todos los elementos que puedan demostrar que definitivamente definitivamente es una solicitud de una visa humanitaria. Y por las condiciones que usted dice de salud de su hija, vamos a hacer el esfuerzo para ver si lo podemos ayudar. En ese sentido, usted lo que pudiera hacer, ese mismo teléfono que está sonando, si quiere me lo puede dar para bajarle el volumen, en ese teléfono que está sonando, usted puede ponerse en comunicación conmigo, llamando aquí al canal para entonces coordinar y vamos a ver lo que pudiera de verdad estar pasando y lo que pudiéramos estar ayudándole a la señora. Doctora, ¿qué tiempo tomaría para que entonces, como ya es una visa humanitaria y un estado crítico de salud que se encuentra su hija, qué tiempo tomaría para esa visa? Mira, las citas de emergencia siempre están disponibles, siempre están. Ahora bien, se tiene que hacer un proceso normal de solicitud, por eso digo que tenemos que tener todos los elementos para que se pudiera realmente dar el caso, pero citas siempre hay. Ahora, cuando se va a esa entrevista con relación a esa solicitud, a un estado crítico ya. Exactamente, ellos tienen la potestad de decir sí o no, porque ustedes saben que no solamente aquí en República Dominicana, también en Estados Unidos se da esas muchas situaciones de otros países y a veces le hacen el rechazo. Bueno, que muchos dominicanos también han solicitado. Sí, le han rechazado. Para que su país se ha sido rechazado. Exactamente, en este sentido, yo lo que le pido de verdad a la embajada americana que cuando reciba casos como este, que le dé un trato especial. Una persona, por ejemplo, como esa señora, no creo que quiera irse para quedar y oligar. Y es tan fácil hacer un mecanismo de seguimiento con este tipo de casos. Así es que, como lo dije esta mañana, si están viendo esto, esto es lo que hay que hacer realmente, una buena evaluación, tomar las medidas necesarias y ayudar a esa madre que tiene a su hija ya en una etapa muy deteriorada de salud. Así es que, señora, cuente conmigo. Vamos a ver lo que podemos hacer conjuntamente con el equipo aquí de El Noticiero. Así que, espere mi llamada o comuníquese con Marisol Ramírez. En ese sentido, también tenemos que seguir trabajando con lo que son las informaciones de sus peticiones familiares. Por eso, en este momento, vamos a pedirle al señor director que coloque el boletín de visas en su segunda semana. Adelante. Boletín de visas, enero 2024. Categoría F1, hijos mayores de 21 años de ciudadano americano, enero primero año 2015. Categoría F2A, cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente legal, noviembre primero año 2019. Categoría F2D, hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal, octubre primero año 2015. Categoría F3, hijos casados de ciudadano americano, abril 22, año 2009. Y la categoría F4, hermanos de ciudadano americano, mayo 22, año 2007. Recordándoles siempre que ese boletín tiene que ver con las peticiones familiares, no con la cita para la entrevista consular para fines de tu green card, que de hecho, la embajada americana está trabajando bien activamente este año 2024. Como ustedes escucharon ahí el celular, son sus preguntas, son sus notas de voz. En este momento, sí, vamos a permitir que el señor director coloque esa primera pregunta a través de esa nota de voz que ustedes nos acaban de enviar. Adelante, señor director. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo me casé con un ciudadano americano hace un tiempo, un año y pico. Y estábamos muy bien y cosas. Él se puso guapo conmigo y no me habla. Pero ya la solicitud de petición ya salió. Yo quiero saber, en ese caso, qué yo puedo hacer. ¿Cómo usted me puede ayudar en eso? Por favor. Pero me encantaría ayudarla, pero oye, el marido se le puso guapo. ¡Ay, Dios! Muchísimo. A mí me lo hizo muchísimo, muchísimo. Hay muchas peticiones que, de hecho, se están quedando sin finalizar porque el marido se enamoró allá y tiene otra pareja. En ocasiones, viaja por negocio, ya cuando están en los Estados Unidos, tiene lo que es un ambiente tóxico y ahí no hay papel. Y ahí no. En el caso suyo, que yo le pudiera decir ayudarla, me encantaría. Pero aquí la ayuda, la vamos a tener que buscar, es con el marido. Lo que tenemos que tratar de chequear si pueden hablar. Porque, aunque no necesariamente, él tiene que venir a una entrevista consular. En este caso, como es algo muy complejo y muy íntimo, yo le invito a que pase por mi oficina para que me cuente con detalles qué fue lo que pasó a ver si yo pudiera estar ayudándola. Porque he tenido caso que sí. Dios me ha puesto ahí y el proceso ha finalizado con la green card en la mano. Llame a mi oficina y vamos a ver qué podemos hacer. Así que muchísimas gracias por esa nota de voz. Y vamos a pasar a la siguiente. Adelante. Quiero hacerle la pregunta, es de que yo voy a ir a buscar visa por primera vez. Yo soy casada, tengo una niña del matrimonio y dos niñas que no son hijas de mi esposo. Yo quiero saber si podemos ir todos o primero tengo que ir con mi esposo. Bueno, miren, son cinco personas, porque están las dos niñas de tu esposo, una tuya, tú y tu esposo. Ustedes tienen que tener un perfil muy bueno para ir cinco personas a buscar una visa de paseo. Recuerden que esa visa que ustedes solicitan la B1 o B2 es porque voy a turitear en otras palabras. Por ende, tenemos que demostrar muchos y buenos arraigos aquí. En ese sentido, a mí, lo que yo siempre le digo, se lo dije durante todo el año 2023 y también se lo continúo diciendo ahora en el 2024, tenemos que evaluar para ver si va la familia completa o si simplemente puede primero ir la pareja y posteriormente los niños. De hecho, si los niños son de 13 años hacia abajo o 13 años un poquito más, hay una gracia que cuando ustedes tengan la visa, entonces esos tres niños o esas tres niñas van a tener su visa. Así que les espero en mi oficina. Doctora, aquí tengo otra pregunta y es que si sale costoso buscar visa. Sale costoso dependiendo, buena pregunta. Yulice, ¿sabe por qué? Sale costoso si tú no entiendes que te tiene que evaluar objetivamente y que no te mareen. Porque hay muchas veces que ustedes saben que no tienen los elementos, van donde un abogado, un abogado, un amigo, una amiga, sí, 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 ven, te voy a cobrar tanto. No, no es así. Costoso no sale porque es tu proyecto. Y una vez usted tiene su visa de 10 años, usted tiene visa forever o tiene visa para toda la vida. Aquí lo más importante es ir a una evaluación y una evaluación no es costosa. No es costosa, ¿ok? Así que ya lo saben. Dile que no sea tan... Ay, que pase por mi oficina, pero que se paga la cita. Vamos a pasar a la siguiente nota de voz. No tenemos más preguntas, Marisol, pero queremos conocer todas tus redes sociales para que el cliente se pueda comunicar contigo. Ay, señor, el tiempo se va muy rápido aquí. Visa Info, en todas las redes sociales, Marisol Ramírez. Suscríbete a mi canal para que tenga más informaciones. Visa Info, Marisol Ramírez, en la oficina 809-508-2136, el teléfono que está ahí del WhatsApp, y en Estados Unidos, 646-377-4011, que siempre te voy a decir que la visa es un proyecto. Eso lo debes de entender para que no sea costoso. ¿Verdad que sí, Julissa? Gracias, así es, Marisol, por acompañarnos cada jueves y contestar las preguntas de todos nuestros televidentes. Así terminamos nuestra emisión mediriano. Usted siempre mantener la sintonía con AN7, y nosotros esta noche, por nuestra emisión estelar, también contará con un equipo con las noticias más relevantes que acontesten en nuestro país. Julissa Tavares estuvo acompañándole durante una hora. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.